Y yo tuve un gran amigo, tengo un gran amigo, un ser humano maravilloso dentro de tanta gente maravillosa que siempre me ha apoyado. Y yo le tengo, todos le tenemos que dar las gracias a él. Y yo le tengo, primero por Amanecer Borintano, luego por si tan solo un instante Alberto Carrión. Estás aquí, ya lo sé, gracias por estar aquí, siempre apoyándome. Gracias. Borrita. Gracias. 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 Ahora saquen la chile, caballero.